Se encontraba en el mercado de Casagrande, el interior, donde también se han adoptado ya algunas normas de prevención. Por ejemplo, el sector de venta de carnes. Cada comerciante ha visto por conveniente realizar su propia defensa ante el COVID-19. Notamos también que en el sector de pescadería, de igual manera, solo algunos puestos, algunos comerciantes habrían adoptado esta medida que hemos visto, que se ha dado en Sausal, donde todos los puestos, todos los puestos están cubiertos con estos plásticos que separan, obviamente, del contacto entre el comerciante y el comprador. En esta oportunidad, algunos nada más en Casagrande han adoptado esta importante medida y que debería ser imitada por los demás en esta zona. Aquí se encuentra presente ya la responsable del área de fiscalización y gestión ambiental y de servicios municipales del distrito de Casagrande, quienes buscan coordinar seguramente la labor que se va a emprender ahora con el descarte a través de las pruebas rápidas, descarte del coronavirus, cuando se tenga el visto bueno, según los indicaban por parte del personal del MinSA. Son diversas las acciones y modalidades que se han tomado en algunos mercados, sin embargo, aquí en Casagrande no vemos en su totalidad esto que significaría un aporte importante para los propios comerciantes y también, obviamente, los compradores. Por otra parte, en este sector se encuentran ya publicadas algunas medidas que, obviamente, la misma municipalidad ha dado a conocer a los comerciantes. Esta publicación que permite, obviamente, tomar recomendaciones para mitigar la propagación del coronavirus o del COVID-19 en mercados y centros de abastos. Lo que se hace necesario es el actuar inmediato, obviamente, de las autoridades. Para eso, lo que vemos en este momento es que se viene coordinando todo tipo de medidas que se harán efectivas, seguramente, en un determinado momento. Son exactamente las 10.30 de la mañana y estas son las principales incidencias que se viven al interno del mercado de Casagrande. Vamos a tratar de conversar con el amigo Hilario para ver qué noticias nos trae con relación a las coordinaciones que se tienen por el momento aquí en este centro de abastos. Hasta donde vemos, también resulta algo que llama profundamente la atención, la presencia de algunos vendedores ambulantes por los pasadizos. Algunos que venden frutas, otros que venden pecerías, entre otras cosas que venimos observando aquí en este centro de abastos. Solamente en este sector, por citar esta información, lo que se busca, imaginamos, es que todos respeten lo que se viene dando a conocer con relación a este trabajo. Amigo Hilario, ¿qué coordinaciones se vienen tomando? Mire, bueno, buenos días. Primeramente, estamos coordinando para ver que el trabajo sea de una manera eficiente. No solamente con la municipalidad, sino a través del MinSA, porque realmente a nosotros nos está... Es una preocupación enorme que día a día va aumentando en sentido progresivo y es una cosa muy alarmante acá en Casagrande. Y como usted puede observar, a veces nosotros pasamos con el megáfono, pero a veces los mismos clientes no hacen caso. Y es más, a los comerciantes les decimos repetidas veces que ellos mismos se eduquen a sus clientes, pero no hacen caso. Entonces, estamos coordinando con la doctora Elsie para que el trabajo sea más eficiente, o sea, de parte de autoridades y de parte de los comerciantes de acá del mercado. Nosotros queremos evitar y queremos de una manera, a toda costa, de que esto no se siga propagando y sobre todo, que los sitios más vulnerables son los mercados, los bancos, donde se aglomera más la gente, ¿no? Entonces, busco una manera de contribuir, porque ¿quién le habla? Bueno, quiero aclarar un asunto. Yo no soy directivo, pero sí soy un comerciante de Casagrande que me interesa como comerciante y como prácticamente un trabajador más de este mercado de colaborar en el sentido de que se haga un buen trabajo. En algunos pasadizos todavía se siguen apostando algunos ambulantes. Eso justamente le estoy diciendo a la doctora. No quiero que ellos, ellos dicen, no, ambulantes no deben estar, pero lo están. Entonces, lo estoy haciendo mención y le digo, fulano, sultano, no estoy en contra de estas personas, pero son ambulantes, no son porque las pruebas que se van a tomar justamente son para los que están inscritos en el padrón, me acaba de informar, pero más no para los que son ambulantes. ¿Solo algunos comerciantes han entendido bien la lección y han puesto esta especie de separadores plásticos que amerita, o sea, en gran mayoría, tomen esta medida, como ya en algunos mercados del valle se vienen aplicando? Mire, el llamado nosotros hemos hecho a todos los comerciantes, que traten de cubrir, o sea, traten de por lo menos de una u otra forma dar una protección, no solamente para el comerciante, sino para el cliente también. Y empezaron los carniceros, en la cual yo felicito a estos comerciantes, y progresivamente han ido avanzando. Sé que en adelante lo van a hacer quizás todos, porque eso va a ser la medida más eficaz. Y yo se lo ruego también a ustedes, como medios de comunicación, que nos ayuden en ese trabajo de poder venir y fiscalizar, y llamar a través de su medio, llamar a la comprensión, a llamar a que tomemos esa decisión, aunque es un poquito dura, quizás un poquito costosa, pero que a las finales nos va a servir de mucho, porque después de todo, ¿qué hacemos a veces guardándonos un sol, dos soles, tres soles, cuando a las finales, cuando llegamos con esta enfermedad, ese dinero no vale nada, porque realmente no hay dinero que podamos hacer en contra de esta enfermedad. ¿Tiene información ya para lo que sería la prueba de descarte? Sí, está en eso de que bien, me acaba de informar la doctora, puede ser el día de hoy o puede ser el día de mañana, pero esa es la última coordinación que ha tenido con la doctora. Muchas gracias. Bien, ha sido la palabra del amigo Hilario Alvarado, quien como él lo viene sosteniendo, no es un dirigente, pero sí es un comerciante responsable, que inclusive busca concientizar en sus demás compañeros a que se apliquen las normativas que han sido dictadas para todos los ciudadanos, entre comerciantes, compradores, que se necesita obviamente alcanzar ese grado de conciencia que se requiere para el buen funcionamiento de este centro de abastos, donde lo que notamos pues es que sí, efectivamente hay todavía aglomeración de personas. Son imágenes del interior del mercado de Casagrande, donde hemos visto pues que también el personal de la municipalidad está dando su vuelta, por decirlo así, cumpliendo una labor también de fiscalización aquí en este centro de abastos, donde se expenden pues obviamente productos que vienen de Trujillo, inclusive. Amigo Wilmer, buenos días. Vemos pues que hay una suerte de control, de coordinación que se busca con los comerciantes en este momento. No le escuché. ¿Se busca de alguna manera coordinar una mejor posición o atención de los comerciantes? Sí, justamente, bueno, gracias por la entrevista, hemos venido a verificar, ya está dada la orden que pueden vender, no pueden vender encima de los bancos, y si no, que está descargando, sino en caso contrario ya estamos coordinando para que se pueda decomisar las cosas, porque ya de esa manera van a entender las personas a poder vender bien. ¿Todavía están a la espera de la coordinación con el MinSA para hacer el tema de las pruebas rápidas? Sí, justamente ya las pruebas están listas, sino que la doctora Elsie Miranda está llamando al señor Ricardo Pérez, al doctor, pero creo que estará ocupado que no le contesta, pero ya supuestamente hoy día ya debe estar ya haciéndose las pruebas rápidas a los comerciantes de acá del mercado. Vamos a escuchar a ver qué menciona la responsable de la gerencia de saneamiento ambiental. Sí, precisamente ellos, lo que me preocupa es que han empezado, parece muy tarde a acomodar, porque ustedes pueden ver que eso no debe estar ahí, entonces estoy hablando con los encargados, los directivos, de que esto no debe ocurrir, que cuando nosotros vengamos, miren la hora que es, ya son 10 de la mañana y no debe estar de esa manera, entonces el mercado debe abrirse desde primera hora, no así. Ya la próxima semana, si nosotros detectamos, más tarde voy a volver a dar una vuelta, y si vemos eso, vamos a tener que lamentablemente volver a cerrar el mercado, ya no por dos días, sino por muchos más días. ¿Hemos recibido alguna información acerca de los pobladores cuando se hace la descarga de los productos acá en los mercados? Señalan ellos que no hay una suerte de control por parte de la municipalidad. ¿Qué tan cierto es ello o qué vienen haciendo ustedes al respecto? No, a ver, la descarga de los productos se realiza por la parte de la casa modelo, ¿no? Por ahí entran todo lo que son comerciantes y la descarga, inclusive hemos tenido una reunión con los directivos, en donde su descarga deben hacerlo, por ejemplo, en una hora prudencial. Ahora, como ha estado cerrado el mercado el día de ayer, por dos días, he visto que hay bastantes personas haciendo las colas y un poco que por ahí ingresan, ¿no? Entonces está para mejorar esa parte de que de repente sea otra hora más oportuna, ¿no? Inclusive los descargas no deben estar afluyendo junto con el traspaso de las personas, ¿no? Con el traslado de ellos. Hay cosas que tenemos que ir mejorando para que esto no vuelva a ocurrir. Por las palabras de la bióloga Elsie Miranda, quien viene corroborando lo que estamos observando hasta el momento, ¿no? Esta suerte de descarga de mercadería en pleno momento de venta, donde vemos que también la ciudadanía sigue aglomerada, ¿no? Siguen aglomerando, algunos marcan su distancia, pero en su gran mayoría todos están casi como pegados, ¿no? Transitan libremente y a la suerte de que nos pueda ocurrir algún contagio o en todo caso evitar con las medidas que se vienen tomando por el momento. Gracias por ver el video.